Chiringolingo, es de tequila, yo me lo tomo, saludcita muchachos, vamos Clamada en este rincón, como tú clamaste a mi corazón, estos fracos que tomo yo, son una tristeza y son mi dolor Mira, te fuiste, no sé por qué, yo sé que me quería, yo sé que me adoraba Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Te amo, te amargo, licor, eso, que no me hacen olvidar Y me siento como un comandre, que hasta me pongo a ayudar Y arriba las mujeres, y abajo los hombres Cuatro meses cuando quieran me adoraba Te fuiste, ¿cómo que en medio? No sé por qué, yo sé que me quería, yo sé que me adoraba Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Tratos de amargo, licor, que no me hacen olvidar Y me siento como un comandre, que hasta me pongo a ayudar No sé por qué, yo 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 sé por qué, yo